Roberto Gaceres, desde Gran Canaria, El Paraíso Échale mantequilla al pan, pan, pan Échale mucha mantequilla a ese pan, pan, pan Échale mantequilla al pan, pan, pan Échale mucha mantequilla al pan de Carla Échale mantequilla, échale mantequilla Échale mantequilla Échale mucha mantequilla a ese pan, 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 pan Échale muchísima mantequilla A ese pan, 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 pan Que esté crujiente, que esté crujiente La mantequilla, la mantequillita Échale mantequilla al pan, pan, pan Échale mucha mantequilla al pan, pan, pan A ese pan, 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 pan Échale mantequilla al pan, pan, pan Échale mucha mantequilla al pan de Carla Échale mucha mantequilla al pan, 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 pan Échale mucha mantequilla al pan